Una fiesta de casamiento puede ser tediosa y aburrida, pero la magia y el rock pueden cambiar el asunto. Aníbal Lagarchone, Wedding Planner, tiene los mejores números para que tu casamiento sea inolvidable, porque te ofrece Ideal para recepción y mesa dulce Un artista que versiona grandes y entrañables temas que marcaron nuestra vida Sí, las más hermosas canciones que vos siempre amaste, el las destroza en covers melosos e insípidos Andrés y la puta madre que te parió El más cruel asesino serial de música haciendo pelota a la obra de grandes artistas Tenelo en tu fiesta Andrés y la puta madre que te parió Pero además, Lagarchone tiene más para tu casamiento Buenas noches Ay, mira lo que te saqué Ay, descuidado Ay, mira lo que tengo Te lo devuelvo Gracias Un genio de la magia close up Uy, miren Ay, dos huevos No se puede hacer más lento Magia Un mago que se entromete entre los invitados para entretenerlos Hola, buenas noches de magia Nada por aquí, nada por allá Pero acá sí que hay Toma un huevo Huevo Ay, a ver vos Ay, qué duro, 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 duro Mirá qué hay acá En la Argentina hace falta huevos Huevos Circula por las mesas sin que nadie lo llame ni lo presente Hola, cómo la están pasando Ay, qué cara Qué pasó anoche Mirá Ay, ay, mirá lo que hay acá Una taza A ver vos Ay, mirá lo que saqué de acá Ay, una media luna De grasa Nadie sabe su nombre Aunque se lo conoce por Y este puto quién es Espectacular Asombroso Ay, no te puedo creer Divertido Y este puto quién es Para entretener a los invitados La mejor magia close up con Y este puto quién es Además, como siempre El rock pachanguero y divertido Del mejor nivel El novio hace dos meses En una esquina Fue y se volteó A la madrina El novio hace dos meses En una esquina Fue y se volteó A la madrina Claro Manga de boludos La banda número uno de fiestas y casamientos Que todo el tiempo cantan en jodas Sobre los participantes de la misma La hermana De la novia Está trincando Con un pelado Atrás del baño La hermana De la novia Está trincando Con un pelado Atrás del baño Manga de boludos También toca temas como El puñado del novio se está tocando atrás de una cortina La mamá de la novia tiene gonorrea Y el suegro se la empezó a comer de grande Todos temas que provocan incomodidad entre los concurrentes Manga de boludos El tío de la novia El tío de la novia Llamando a un mozo Por acá cerca A comprar merca El tío de la novia Llamando a un mozo Por acá cerca A comprar merca Pichi Pochola Pichulo Chuleta Choloto Cachofla Carcachola Carlos Coras Manga de boludos El cura que los casó No es muy prolijo Y en Paraguay Tienes seis hijos El cura que los casó No es muy prolijo Y en Paraguay Tienes seis hijos Manga de boludos Aníbal Lagarchoni Wedding Planner Te lo ofrece para tu fiesta Aníbal Lagarchoni Llámalo al teléfono Que está ahí abajo El cura que los casó I was puzzling you It's not true of my girl